¿Qué tal amigos seguidores de Canal Córdoba, La Señal del Planeta? Me encuentro en el Festival de Acordeoneros y Canciones Inéditas de Santa Lucía, que este año es un homenaje a ese gran maestro, a ese gran cantante, acordeonero, organizador, manager de todo, Gregorio Causil, que está aquí conmigo. Aquí, con mucho gusto, Gregorio Causil, a través de Canal Córdoba, con Gustavo Negrete, Edison Rojas Kerguelen, desde Santa Lucía, con Gloria Calá, Orlando Castro, Angie Almanza, todo el equipo humano que hace parte de la transmisión de Canal Córdoba desde el Festival de Acordeoneros y Canciones Inéditas de Santa Lucía. Homenaje a Gregorio Causil. Bienvenido, Gregorio. Felicitaciones por este homenaje. Gracias, mi hermanazo, por esta oportunidad. Primero hay que agradecerle a Dios por las oportunidades que siempre le da a uno para vivir en esta tierra y para estar agradecido de la gente seguidora de uno. Por lo menos, mi nombre es Gregorio Causil. Para aquellos que algunos no me conocen, yo estoy agradecido con la Junta, con toda la gente de aquí, del pueblo de Santa Lucía, que hoy me escogieron para hacer este festival homenaje a Gregorio Causil. Muchas gracias a este canal también que me ha tenido en cuenta para hacerme toda esta presentación. Mi compadre Edinson Rojas y toda su fanaticada. Mi gente querida, mi gente bonita, que es la que siempre me ha ayudado para seguir adelante. Mi compadre Edinson Rojas. A ver, Gregorio, háblanos de tu vida, de dónde eres, de dónde naces, de dónde estudias. Cuéntame, ¿quiénes son tus padres? Gregorio Causil ha sido y será siempre. Yo nací en la región de Morindó, que pertenece a Montería, y por eso digo que yo nací en Montería. Nací en una vereda que se llama Morindó, en una finca titulada Puerto Libre. Ahí nació Gregorio Causil en el 1958, 17 de noviembre, y de cual me siento muy orgullecido de ser de esa tierra tan bonita y de ser un campesino grande como lo soy yo. Y por eso le pido a todos mis seguidores, a toda mi gente, que nosotros, nosotros tenemos que estar agradecidos siempre con Dios que eso fue lo que Dios nos dio a nosotros, a cada uno de los que estamos en esto de la vida artística como compositor y cantante. Mi compadre Edinson. A ver, Gregorio, ¿cómo te iniciaste en la música de acordeón? Háblanos de esa experiencia. Bueno, la experiencia mía es muy grande, la experiencia mía es muy grande. Mire, desde edad de 18 años, en mi tierra había un conjunto, una gente que le gustaba el acordeón. Yo me metí a cantar, a cantar, a cantar. Y era el tipo que más cantaba, todo el mundo. Después me fui para Venezuela, hice parte en Venezuela de un grupo colombo-venezolano, cantando la música colombiana y donde me fui haciendo. Y ahí me regresé a Montería después de 7 años. Llegué a Montería, donde seguí con mi carrera artística. Llegué a Rincón Llanero, donde se hacían los artistas de verdad. Ahí conocí, ahí me escondí con todos los artistas grandes, con todos los artistas grandes de aquí de Córdoba y con todos los artistas grandes de otro nivel. Ahí conocí a Jorge Oñate, conocí a Diomedes Díaz, conocí a Poncho Zuleta, conocí a Silvio Brito, conocí a muchos artistas. Conocí ahí en el ámbito musical como músico. Me fui conociendo con ellos. Y hoy en día, Gregorio Causil es un artista reconocido a nivel nacional. ¿Tú fuiste primero cantante o acordeonero? Háblanos de esa historia. No, no, mi compadre, yo nunca he sido acordeonero. Yo soy el cantante y compositor. Yo nunca he sido acordeonero. El acordeonero mío se llama, cuando iniciamos se llamó, o se llama todavía, aquí está mi compadre, Mario Oviedo, el biónico. O sea, cuando hicimos los nenes del vallenato, yo nunca he sido acordeonero. Yo sí tocó acordeón por ahí, pero para joder, para vacilar, pero yo no soy acordeonero. Yo soy el cantante y compositor. Bueno, háblame de ese morindo donde tú naciste, donde tú viviste, donde tú tienes el ombligo sembradito. Háblanos de esa tierra. Mi tierra es la tierra más bonita que yo siempre le vendío en el mundo entero. Morindo, dos bocas. En una finca llamarse Puerto Libre. Ahí nació Gregorio Causil. En el 1957. 17 de noviembre a las 6 de la mañana nació Gregorio Causil. Y de cual yo me siento orgulloso y me siento muy satisfecho de ser hijo de esa tierra. ¿Oyó? Ahora que usted dice que nació en 1957, en esa misma fecha nació Diomedes Díaz. O sea que usted es contemporáneo de ese grande de la música colombiana, Diomedes Díaz. ¿También se inspiró en él? No, no. Ya Diomedes, yo no quiero hablar mucho de los grandes, porque yo nunca jamás me voy a comparar con Diomedes. Diomedes es Diomedes. Y fue Diomedes. Y fue... Yo fui siempre su seguidor. Y soy su seguidor hasta que la música de Diomedes desaparezca. He dicho, señores, y por eso siempre estoy aquí. Con la canción que empezó a cantar, ¿cuál recuerda? No, yo recuerdo mucho, muchas, muchas canciones mías. Muchas canciones, muchas canciones. Recuerdo las canciones que más me dieron éxito a mí en Los Nenes del Vallenato, La Recorrida. Pito de Toyota, me robaron el sombrero. Le canto un pedacito de cada uno, ¿no? Un pedacito, un pedacito de sí. Vengo de la tosino, yo vengo haciendo una recorrida. Para que lo sepas tú, morenita de mi vida. Ese es la recorrida. Ahora, me robaron el sombrero. Y yo sé que me lo tiene. Y hombrecito majadero como si fuera mujer. Ese es, me robaron el sombrero. La pobre de mí, morena. Verdad que tiene razón. Cuando mi acordeón le suena, se le alegra el corazón. Oh, apa, sabroso, compa. Yo pensaba que me robaron el sombrero. Era de ese gran músico colombiano. Que ya murió. Sí, Juancho Polo, Valencia. Nadie le puede quitar eso. Que eso era lo primero. La verdad fue Juancho Polo, Valencia. Yo lo que hice, güey. Regrabarlo. Pero grabarlo al estilo mío. No al estilo que lo tenía Juancho Polo, Valencia. Oye, mi compadre. Gregorio, ¿cómo ha visto crecer la música de acordeón de nuestro departamento de Córdoba y de toda su geografía? Bueno, mi compadre Edizo, mire. A ustedes, mi compadre Machado y mi compadre acá. Vean, la música de acordeón aquí en Córdoba ha crecido poco. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que respetarnos nosotros mismos. Mire, yo, si voy a una parranda, y si yo no canto un disco mío o dos discos míos, yo mejor uno canto. ¿Entiendes? Yo tengo que demostrar, primeramente, mostrar lo que soy yo. Y después, que vengan los otros. Uno y otro. Pero entonces aquí hay algunos colegas que yo respeto y los quiero. Y que yo quiero que ellos sean igual que yo. No igual que yo. Sino que nos respetemos cada uno. Que siempre hagamos conocer lo de nosotros, lo de nosotros. Porque si nosotros no hacemos conocer lo de nosotros, ¿quién nos va a conocer? ¿Quién nos va a conocer? Si a nosotros no nos conoce nadie. Bueno, yo. El maestro Gregorio, este homenaje que es merecido, precisamente, usted es de la tierra. Como ya usted lo relacionaba hace un momento. ¿Tiene pensado haber algún momento donde usted va a hacer algún show de presentación en el momento del reconocimiento? Hombre Ricardo, sí, sí señor, sí señor. Tengo pensado ahí, hoy, hacer una apertura del festival con una, dos o tres canciones. Aquí con mi acordeonero Mario Viedo, que fue lo que iniciamos los nenes del vallenato. Hacer una, dos o tres canciones. Y mañana en la parranda vallenata, pues nos destacamos con el único en que venga. Porque yo grabé con 17 acordeoneros diferentes. Y por eso me destaco como uno de los grandes cantantes de aquí, de Córdoba. Y de los mejores, no digo de los mejores, porque yo no me gusta decirlo, sino que lo diga la gente. Muchas gracias. A ver Gregorio, ¿qué significado tiene para tu vida ser homenajeado en el marco del tercer festival de acordeoneros de Santa Lucía? Mi compadre, mire, para mí esto es el más grande homenaje que me han hecho en mi vida artística. En mi vida que yo he seguido la música. Porque a uno siempre lo deben homenajear cuando está en vida. Después de muerto, ¿para qué? Entonces, yo me siento contento, me siento satisfecho con la junta, con la gente de aquí de Santa Lucía. Donde yo me levanté y luché parte de mi vida aquí en este pueblo. Duré como siete años levantándome aquí. Yo llegué desde la edad de 14 años, me fui de 17 años de aquí de Santa Lucía. Y aquí, aquí me levanté y aquí creé mi gente. ¿Quiere que cuente la anécdota de la parranda? Cuéntenla, cuéntenla. Hay una anécdota grande, mi compadre Edinson. Cuéntenla. Teníamos una presentación en la gallera de Santa Lucía con los nenes del vallenato. Y bueno, la gallera llena, el amigo Gregorio, pues, tiene un poco hermanos, varios hermanos, primos. Y vinieron a la fiesta. No sé por qué alguien se la veló a un familiar. Y bueno, y en esa canción, yo creo que en medio de los coros y eso, Gregorio se bajó. Que tenían un hermano abajo, se bajó, yo me voló y se subió. Sí, yo cantante. Compadre, bueno, yo no sé si eso es la verdad. Lo que dice mi compadre Edinson, él sabrá si es verdad o no. Yo no me recuerdo que sea verdad. Yo me recuerdo que yo estaba tocando, se fumó la pelotera y se fumó la pelotera. Y en el medio de la pelotera, la vieta se paró. Porque ya había muchas, muchas peloteras. Y se tiró de la tarima. No, 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 se lo ha amado porque yo nunca he sido pelotero. Yo he molado mientras hacían los coros y el acordeonero hacía sus pases. No, 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 jamás. Porque yo sigo cantando. Por padre mío, no me joñen, no me diga esa vaina porque yo no he jamás sido pelotero. Yo a los amigos y los enemigos míos los quiero igual. A todo el mundo los quiero igual. Gregorio, hágame un recuento de las canciones que cantaba en la bonga. Hacía un recuentico de esas canciones tradicionales. Mire, cuando el Rincón Llanero, yo llegué al Rincón Llanero, cantaba aquella canción. A grande pena que se enyoraran a los hombres. A mí en la vida me ha tocado de pasarla. ¿Entiendes? Esas fueron canciones de Jorge Oñate. Y de él que yo más seguía, que era mi seguidor siempre. Yo sigo seguidor, pues él no. Mi seguidor mío no, mi seguidor de él. Que es el cacique, Dios me dice. Ay, perdona morenita que llegue a estas horas. A interrumpir tus sueños si es que estás dormida. Porque es que en esta noche siento que mi vida ambula por la calle un poco resentida. A ver si con mirarte puedo consolarla. Mi compadre no le digo cantando más porque eso me da guayabo yo. A ver, recuerden a Cristina Isabel. Hay una, esa morena que... Bueno, pues, y Cristina Isabel también estaba en ese tiempo. Con todo el sentimiento que identifica mis canciones. Hago este paseo para una hermosa mujer. Ay, diamante Cristina Isabel, la reina de mis amores. Diamante Cristina Isabel, la reina de mis amores. Mi compadre Dinson. Por último, recuérdeme a los cantantes de la bonga que hacían compañía ahí con usted. O sea, toda esa cantidad de cantantes de música de acordeón que se reunían en la bonga y donde nosotros podíamos disfrutar la música de una manera parrandera. Miren, para eso. En ese tiempo existía Gregorio Berrocal, Pacho Castro, Domingo Bolaño, Gustavo Benítez, Mario Viedo, José Díaz. Mire, eso era el acordeón de Gregorio Berrocal. Y habían otros acordeoneros que a mí se me escapan en el momento. Pero eso era lo bonito porque eso era de amanecía. Nosotros íbamos ahí. No, Marcial Luna nunca, nunca jamás llegó ahí. Llegaba de parranda que de pronto venía por ahí. Llegaba un rato, llegaba por ahí. No llegó en ese tiempo. En ese tiempo, no sé, en ese tiempo. Porque yo estoy hablando del tiempo mío. ¿No recuerdas de Bolañito, de Domingo, que en paz descante? Ya hablé, ya dije él. Domingo Bolaño Bolañito. ¿Por eso qué recuerdas de él? Mire, yo recuerdo que Domingo Bolaño era uno de los cantantes más polifacéticos que tenía. Que tenía el Rincón Llanero. Eso era el Rincón Llanero. ¿Por qué? Porque Domingo Bolaño era un tipo polifacético. Porque él lo venía a buscar y era un tipo contento, un tipo alegre, un tipo que se le medía una canción a otra, a otra. Lo mismo que Gregorio Cossil. Yo también muchas veces fui cantante de Domingo Bolaño. Yo también le canté a él. Él como acordeonero y yo como cantante. ¿Qué viene ahora, después del homenaje? ¿Qué temas, qué producción viene, Gregorio? Bueno, yo como nunca me he quedado quieto en mis 35 años de vida artística, siempre he seguido comentando y grabando. Tengo cantidades de canciones por ahí. Mi compadre Edinson, ahí va a venir una canción que se titula Pobre pero contento. Ahora más luego se lo brindo yo. Muchas gracias, mi madre. Tengo Cossil, homenajeado en el festival de Cotorra, en su tercera versión. No de Cotorra, no de Cotorra. Quiero decir de Santa Lucía. Mi compadre Edinson, ¿cómo no? Muchas gracias yo, mi madre. Ahí le debo esa canción. La que va a venir ahora se titula Pobre pero contento yo. Le dice, sí, sí. Soy un hombre pobre, nunca lo he negado. Yo no tengo vincanos, tengo ganado. No, solamente tengo, es un corazón grande. Ahí que todo el tiempo vive enamorado y para eso no se la deja.